Amor 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 Con sentimiento Cargas González ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Amor Con sentarita de luna llena de ternura y su linda figura, ay miren que belleza de mujer Cuando la miro a los ojos y me hace sonreír, me acaricia mis manos y ya me hace vivir Cuando acaricio su pelo y ella toca mi piel, se enciende en nuestros cuerpos la llama del placer Y déjeme amarla a mi, porque la necesito, si ella es la reina de mi mundo bonito Y déjeme amarla a mi, aunque nadie lo crea Y déjeme amarla a mi